Gracias. Amando el lugar de la respiración A veces vos te vas, a veces yo me voy Quisiera despertar de la resignación Cantar Alabados a Dios, un día nos juntó Divina ilumina, un fuerza en nuestro amor La vida de los dos es una vida más Son siete vidas más Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Amando el lugar de la meditación El mar y la montaña en medio del campo La vida se nos dio, la tierra se nos dio Y ya Alabamos a Dios, un día nos juntó Divina ilumina, un fuerza en nuestro amor La vida de los dos es una vida más Se enciende vidas más Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Salva, caminar al lado de la tierra al lado de las estaciones Volvemos a empezar Gracias Martín Las bombachas de campo Una tarde un amigo me dijo ¿Sabes que tengo mucha ropa para regalar? ¿Querés pasar por casa para ver si te quedás con algo? Me encantó Gracias por tenerme en cuenta, le contesté A las cuatro y media más o menos fui a su casa caminando Cuando llegué no lo podía creer Nunca había visto tanta ropa junta para regalar Todo era de hombre Porque mi amigo vivía con sus dos hermanos y su papá Vivió en una casa sin ropa de mujer No se acordaba de ninguna prenda de su mamá Ni del camisón, ni de la bombacha, ni de ningún abrigo Nada Desde que su mamá no vivía con él No se acordaba qué ropa usaba Le dije que no podía ser Que hiciera un esfuerzo Pero no quiso Prefirió no esforzarse Me dijo que yo había ido para otra cosa y tenía razón De la montaña de ropa que había sobre la cama para regalar Saqué un pantalón Era una bombacha negra, de campo, preciosa Con muchos botoncitos en la bragueta Me la probé y me quedó pintada Como estaba gorda, la bombacha me quedaba semi-ajustada Entonces, me sentí una gorda sexy Una gorda con cojones Volví a casa caminando, contenta Como si hubiese ido de compras Era de noche En la casa no había nadie Aproveché Fui al cuarto de mi mamá A probarme de nuevo el pantalón Fui ahí porque hay espejo Y cuando me estaba abrochando la bragueta Me dejé llevar por un arrebato Un hombre a caballo Se apoderaba de mí Y no me sentía sola nunca más Cuando desperté La sensación de hablar ahí Con los que no están Permaneció dentro de mí Nadando en el mar Que hay que cruzar para nacer La mujer y yo Nos dimos para comprender Siempre hay que empezar De nuevo Siempre hay que seguir Necesito hablar contigo Antes de morir Voy a través de los sueños A encontrarte de nuevo amor En esta vida más allá Tuyo en mi corazón Y mi alma Esta noche iré Muy lenta la respiración Lejos a escuchar Ojos cerrados Tu canción Y al amanecer Tu voz del bien Tu voz del bien me llegará Juntos como ayer Abrazo a los que no están Siempre hay que empezar De nuevo Siempre hay que seguir No es lo mismo estar contigo Que solo morir Que solo morir Voy a través de los sueños A encontrarte de nuevo amor Hey Esta vida más allá Tuyo es mi corazón Y mi alma Hoy A través de los sueños Encontrarte de nuevo amor Esta vida más allá Tuyo en mi corazón Y mi alma Mi alma La minifalda verde oliva Y la remera azul Mi prima me pasó su minifalda verde oliva Porque le quedó chica Había heredado algo hermoso Sin que muriera nadie Como no tenía nada para ponerme arriba Mamá me había comprado una remera azul Con tres botones a la altura del pecho Que desde la primera lavada Se oxidaron Con el conjunto Usaba unos zapatos náuticos Marrones de hombre Para mostrarme sorpresiva Me pintaba los ojos Con dos líneas negras Que se fugaban Por la siena al horizonte Que siempre estaba atrás mío Me sentía intensa con esta ropa Era un árbol joven Que sabía que iba a morir Ana y María Son la chica Alegría Alegría Ana y María Y María Son la chica Alegría Ana y María Son la chica Ana y María Son la chica Alegría Ana y pan chica Son la chica Alegría Ana y maría Ana y maría Son la chica Alegría Ana y maría Son la chica Alegría Ana y maría Son la chica Sol la chica Alegría Son la chica Alegría Estábamos felices En un descampado de La Plata habían montado un parque de diversiones Cuyos juegos funcionaban solo en la oscuridad Era de noche y mi papá dijo, la llevo Al único juego que subí fue a la vuelta al mundo Quise viajar sola En un momento dado la rueda se paró Justo en la cima, cerca de la luna En ese instante comprendí que la soledad era una sensación fría y móvil a la vez Sangre poca, pobre y tonta Sangre cara, sucia y tonta Sangre lenta, fácil y tonta Sangre quieta, dura y tonta Sangre, sangre va, lamiendo va La sangre para el viento y va La sangre para suavemente al tiempo y va Sintiendo el río, sabiendo Chupar sangre, tomar sangre Sangre rama, sangre buena, sangre Sin pecados, sangre, sin aliados, sangre Robótica, sangre, música, sangre, matemática Sangre, sangre, sangre Sangre poca, pobre y tonta Sangre cara, sucia y tonta Sangre para suavemente al tiempo y va Sangre, sangre va, lamiendo va La sangre para el viento y va La sangre para suavemente al tiempo y va Sintiendo el río, sabiendo chupar Sangre, tomar sangre, tomar sangre Amar sangre, buena sangre Sin pecados, sangre Sin aliados, sangre Robótica, sangre Música, sangre, matemática Sangre Bueno, a Martín Pérez, gracias a ti A Tamara Domenech Nos sentimos extrañas Un poco oscuras Atravesadas por un rayo de luz Vamos de un lado al otro del jardín Sin entender demasiado qué nos pasa Estamos ansiosas Dulces No somos dueñas de nuestras emociones Alguien adentro produce lo que nos pasa A su hora Estamos listas para llorar Pero de golpe cantamos una canción inventada La noche y la extrañeza Hacen que nos comuniquemos de punta a punta A través de un hilo de voz carnal Estamos poseídas por un coro antiguo Cantamos cada vez más fuerte Sin saber lo que nos pasa La voz que hay adentro de nosotras Nos lleva al mismo sitio Nos encontramos Y apuradas rasgamos la tierra Hasta dejarla lisita Estamos por poner un pie adentro Nos damos cuenta Y nos ponemos cariñosas Olfativas A nuestro alrededor La perra Con nosotras dos cantando Las tres atientas Vamos llamando a sus cachorros Vos te quedás con uno en la punta de la lengua Lo lames con ternura animal La perra Hace una fuerza desgarradora Y ve las estrellas Pobrecita Yo la ayudo con mis manos Las tres adoptamos a sus hijos Y nos convertimos en madres En el jardín de la noche La misión en el alma Nacemos todos Pa' buscar luz en el alma Todo nacemos Canta la tierra verde Canta madre de la mente Canta el espíritu de la tierra Hecho árbol Hecho gente Con una misión en el alma Nacemos todos A buscar luz en el alma Todo nacemos Por eso que canta Canta la tierra verde Canta la tierra verde Madre de la mente Canta la tierra verde Madre de la mente Con una misión en la tierra Nacemos todos Toda nada A buscar luz en el alma Trabajo en el alma Toda nada Todo nacemos Canta el espíritu de la mente Canta la tierra verde Canta la tierraER Toda nada En mi son Kultur Luz en la tierra, donde nacemos Por eso, canta, canta Canta la tierra verde madre de la mente Canta la tierra verde madre de la mente Sí, sí Canta la tierra verde madre de la mente Canta la tierra verde madre De la mente Alas en la cabeza, soltarse la oscuridad Canta la tierra verde, madre de la mente A soltarse la ambición y el miedo Todos somos el enviado Canta la tierra verde, madre de la mente Con una misión en el alma de la tierra Nacemos todos, somos el enviado Canta la tierra verde, madre de la mente Alas en la cabeza, soltarse la oscuridad Canta la tierra, la tierra verde, madre de la mente Canta la tierra verde, madre de la mente Somos las elegidas Nos da un poco de miedo Dormimos juntas nariz con nariz El calor nos descansa las manos Las ideas, los sueños Escuchamos a gente cantar muy fuerte Descansan en nosotras Sentimos rabia, nos maravilla Nos abrazamos y construimos una heroína Tenemos alas muy grandes con la cara de Mickey Los pies con rueditas Collares milagrosos que al juntarse Salvan a los niños que se tiran de los árboles Empezamos a caminar sin rumbo fijo Tenemos pocas cosas en mente Solo la necesidad de hallar finales Pero cómo vamos a encontrarlos Si no recordamos exactamente lo que soñamos La mente blanca, cálida, vaciada Ahora es la casa de un grillo Caminamos toda la mañana Escuchando su concierto a destiempo Rebelde en nosotras Un preludio para el recuerdo de lo soñado La música encantada para evocar la señal Que desencadene todo lo demás Dejamos a cada paso una letra Un número Cuando volvamos por el mismo camino Vamos a leer el poema que nuestros pasos escribieron De la mano de un insecto cantor De animal que llama a otro animal Un poema entre animales Nosotras brillamos de contentas Porque somos las elegidas Las intermediarias del mensaje Lo transportamos para descubrir la entonación exacta Nos detenemos La poesía se interrumpe Vemos la cabeza de un gorrión arrancada del cuerpo El pájaro muerto con los ojos cerrados Y una ramita viva todavía verde en la boca A partir de ese momento recordamos el sueño Que mamá interrumpió con el ritmo del volumen del televisor Caminamos buscando finales y nos perdemos Vemos a los ojos cerrados Vemos a unos chicos andar a caballo Tienen el pelo suelto y camisas desabrochadas De sus bocas nacen unas plantas que nunca habíamos visto antes Tienen un tallo negro Hojas rosas metalizadas y flores amarillas muy pequeñas Queremos tener una corona Ser sus princesas Corremos muy rápido hasta alcanzarlos Nos miran con desprecio porque interrumpimos algo muy íntimo El nacimiento de sus plantas Les regalamos caparazones de jacarandá que juntamos por el camino Con monedas de cinco centavos adentro ¿Podemos ir con ustedes? Viajamos juntos y vemos un gato con la patita quebrada Una pareja llorando Palomas transparentes Trozos de carne abandonados Cementerios coloridos Una señora tirar su alianza de cazada desde un décimo piso Cada detalle se acerca a nuestro bosque en carrito Al planeta silvestre inventado Sacamos un conejo moribundo y lo resucitamos con un vestido hecho de flores En el fondo de la bolsa y pan crocante Lo cortamos en diez pedazos Uno es para el conejo Otro para vos Otro para mí Otro para mamá Otro para papá Otros dos para nuestros maridos Otros para las palomas Todos nos quedamos con hambre ¿Seríamos capaces de matar con esta espada a alguien para comer? Chispita saca la espada contra el asfalto En las manos sentimos la retaguardia del calor Con él trazamos una línea divisoria Vos espada estás ahí En la cima Cerca de las nubes Nosotras acá Te miramos con admiración Aplausos Aplausos Un tema dedicado a Verónica Mi mujer que fue que hizo este encuentro Desde un trabajo de performátil Hacia la obra plástica en el Tamara Compartido con Verónica Ante la propuesta de hacer un encuentro Con el Tamara está haciendo O sea que Verónica es como Decíamos recién Como la producción artística está ahí Y este tema es para Verónica Por ejemplo Ahorita es para ella Entendete Y salió hace un año Muchachita Si es que me estás matando Me estoy desangrando Sin tu aire Sin tu voz Esta vida Dolor sin tus abrazos Dolor con desparpajo Ya solo hay Dolor Tengo un tardo envenenado Un cerco sin nombre Un cachorro Un violín Cuando la noche saluda Me llena de dudas No quiero salir Me encuentro con la guitarra Mi alma canta al cual Si estuvieras aquí Muchachita ¿Qué nos está pasando? El universo Abajo Y abajo Es tu show Mi londita Luna de mil Encanto Es por quererte tanto Al cielo Me caí Mi longuita Luna de mil Amores Quiero darte Mil soles Y ya no estará Así Leyendo Leyendo Leyéndome Solo Tan perro Y tan poco Sutil Despertarme A la mañana La copa Volcada El hombro Desplina Me encuentro Con la guitarra Mi alma Canta al cual Si estuvieras aquí Mi longuita Si es que me estás matando Me estoy desangrando Sin tu aire Sin tu voz Muchas gracias Gracias a todos Gracias ¿Qué se sentirá Al creer en Dios? ¿Será como hacer Un globo De chicle Muy grande Para atrapar así A todos los chicos Que nos gustan? ¿Leer una novela Muy larga Entretenida? ¿Sentir escalofríos De emoción Por el olor A mandarina Que desprende El pelo De las chicas Que admiramos? ¿Presentir Lo que le pasa A la gente Y cuando cierra Los ojos? ¿Tener un placar Lleno de ropa Rebuscada Siendo las más Sencillas Del planeta? ¿Buscar Como espadachines Por toda la casa Del mundo Todo lo que nos Pertenece? ¿Gritar Arabescos Deformes Y hermosos? ¿Amar Y ser odiadas Con el mismo Movimiento Del aleteo De un colibrí? ¿Ser padres Buenos Malos Floricultores? ¿Creemos en Dios? Sí Porque somos Las elegidas A las siete de la tarde Lo que más Nos gusta Es estar tiradas En los sillones Del fondo Y mirar La televisión Bajo las estrellas Somos las intermediarias Entre las ondas De la luz Arriba Y abajo Nos traspasa Un volcán sonoro Que aturde Y deja tibias La mente Apaga Sus poemas Los convierte En pokémones Cariñosos Para que los Hagamos dormir Somos las madres De nuestros poemas Las permisivas Sin problemas Los abrazamos Muy fuerte No nos avergüenza Decir que así La oscuridad Se pasa mejor A veces Se ponen a llorar Porque prefieren Escribir Ayer A uno de ellos Se le dio por escribir Un poema Televisivo Cortó imágenes Las mezcló Con el sonido De la noche Y se lo dedicó A una constelación Que teníamos Arriba nuestro El poema Fue un hermoso Turbante Que nos mantuvo Comunicados Con la energía Del cielo Canción Cántaro Lleva tu tristeza Y la vierte Entre la hierba Canción Cántaro Un poco de amor Un poco de rocío De aquí para allá Canción Cántaro Tus emociones Más profundas Las más superficiales Cántaro Canción Artesanal Canción Fuente Canción Herramienta Canción Cántaro Vierte la leche En la taza De tu melancolía Canción Cántaro Se hizo de la arena Y la arcilla Del hueso Del abuelo italiano Canción Cántaro De mi raza Que se vuelca En la tierra Nueva de la reconciliación La noche Del hambre La noche Del frío La noche Del fuego Canción Que lleva Algún consuelo O tal vez Fe para seguir Luchando Canción Que lleva La furia La furia contenida Se la城 Conciente La misión La música En la fuerza Se vacía de canción, cántaro, llena de canción, cántaro Se vacía Caminante de la tierra, llévate mi cántaro, canción Vuelta de los caminos, sea alimento de los pájaros A través de la semilla, te brote de este riego Se vierte, canción, cántaro, contiene Canción, cántaro, llévate mi cántaro Se vacía, canción, cántaro, llena de canción, cántaro Se vacía, canción, cántaro, llena de canción, cántaro Canción, cántaro Canción, cántaro Canción canta a la luna Llevamos los poemas a la televisión La audiencia no puede entender cómo nos aceptaron así nomás Sin carpetas, sin antecedentes, sin demos Somos lindas, mágicas, valientes Si nos rechazan, probamos suerte en otra parte Lo nuestro no es el odio, sino el encantamiento La audiencia se asusta cuando no ve palabras Nos tiene miedo, porque prescindimos de las palabras Escribimos poemas para que se presientan Los sonidos, los conceptos y las imágenes pierden sus fronteras Es como si se estuvieran gestando todo el tiempo Son cataratas, paisajes, mutables, oníricos, inmensos Nada definitivo, somos alegres En el jardín hacemos una gruta con pájaros de colores En el subsuelo ponemos la cama En el primer nivel dos sillas y una mesa con un florero en el medio Más arriba en un costado iluminado solo por la noche A todos los árboles amigos Arrancados por amargas tormentas Más arriba en el otro costado al resguardo del sol Una caja con un par de semillas En el pasillo pedazos de cosas que fuimos encontrando en el camino Una caparazón de tortugas Dientes de liebres muy antiguos Flechas de bestias milagrosas En el piso diez de piedra Todos los sueños cumplidos En la piedra número veinte en hilera La tarea por realizar En la cima de la pagoda animal En el interior Calor acumulándose Afuera Nosotros con los pájaros Cantando muy fuerte Gracias El ciruelo está muerto Sin embargo Queremos que vuelva a amamantar a todos los chicos del barrio Entonces compramos ciruelas Y las ponemos adentro de unas bolas de navidad También compramos campanas Y las ponemos adentro de las ciruelas Adentro de las bolas de navidad Adornamos la muerte con la vida Todos juntos hacemos estrellar las bolas de navidad Contra las ventanas Las campanas suenan muy despacio Porque casi no hay viento Nos sentamos debajo de la esfinge protectora Y saboreamos una a una Las ciruelas coloradas Mientras escuchamos de fondo Los sonidos De la reencarnación que imaginamos Salimos las dos al jardín Disfrazadas de titanes La tierra empieza a temblar Porque nos tiene miedo No le gusta cuando la necesitamos Para dar un salto mortal Se siente usada Estamos sanas Impecables, lujosas Pero nos faltan los zapatos Sentimos frío en los pies Entonces tiramos agua tibia sobre la tierra Y los enterramos Nos peleamos inmóviles Con la fuerza que da la incapacidad Nuestros brazos rojos y azules Se mueven en el aire como alas Nos transformamos en libélulas monstruosas El barro nos hunde hasta la cintura Somos monolitos de acero en un ring lleno de flores Nuestras cabezas pelean incansables Sostenidas de un tronco La tierra asustada Alcanza su objetivo rampante Nos atrapa de una vez Y nos canta una canción Estamos las dos frente a frente Somos la cara de dos jazminas del cabo Unidas por una misma rama Que nos hace reconciliar Actué y sigo actuando La vida es acción Lo duro atravesable La pasión camina Desnuda entre la hierba Latido a latido Con el morro apretado Las manos bien abiertas Vení saltando Las ajas en el barrio Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor La luz se filtra por mis ojos Vemos todo Todo lo actuamos Teatro instintivo de la gracia Venus Tu amor Tu amor es tierra fértil Amor La luz se filtra por mis ojos En el suburbio Va a venir bailando Entre la niebla Con la mano azul de la luna Paloma Estrella Placa Soba La luz se filtra por mis ojos Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor práctico El ritual día a día Amor La línea se curva Como el contorno de una pasija Hecha por tus manos Tenemos ayuda Nuestro padre afuera Construyó una casa La casa La luz Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor práctico El ritual día a día Amor también podría decir Noche a noche Amor 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 Así que bueno, vamos a estar bien Esperamos que se repita Y sigamos haciendo No es un gusto Gracias Muchísimas gracias Gracias Me gusta cuando en la 36 Vamos el viento, nosotros y los pájaros En una misma dirección Cosemos el porvenir Buscándolo por todas partes Con el silencio protagonizo un nirvana De chozas, alambres Trapos que gritan al viento Mantras manuales Aljibes Bolas de pasto sin tragar Peinados soñados debajo de las gorras Manos ajadas que cocinan Y sirven la comida en patenas Descubro quién soy estando afuera Los árboles ahí El sol allá Adelante el infinito Los animales galopan Los animales tranquilos Entiendo todo Bueno, a ver... Bueno, a ver... Esta buena es esta que tiene su lado abonerado Ella juega con medallas Ella juega con medallas En el camino del cuarto Otro color en la silla Inundó su nariz Inundó su nariz En la cuma de la sola Inundó su nariz A ver... Toz... En su destino, ya solo hay otra ropa Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla Y envió su nariz, en la alma de las olas Los rebotes del sol, coronaron su finada Y envió su cabeza, en la espuma de la sola Los rebotes del sol, coronaron su final, su final Lejos de una vida amargo, sin espejo y sin brújula Playas oscuras, por las luces cambian el cielo Y envió su cabeza, en la alma de las olas Los rebotes del sol, coronaron su finada Y envió su nariz, en la espuma de las olas Los rebotes del sol, coronaron su final Oronaron su final Oronaron su final ¡Felicidades! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no!